Las voces detrás de Spider-Man No Way Home ¿Dónde estamos? No, tampoco lo sé Creo que estamos en Guadalajara Ya no sé qué camino nos trajo hasta aquí Uno de los portales de la rotonda se conecta a Siberia Y se nos metió una tormenta ¿Eso serviría? No, no es en serio Ese hechizo raya en los límites de las realidades conocidas y desconocidas Es muy peligroso Sí, Peter, soy Happy Vi la cámara de mi timbre ¿Quiénes son ellos, eh? ¿Vi un cyborg? ¿Llevaste un cyborg con patas de robot a mi casa? ¿Y un hombre de lodo? ¿Qué haces? Llámame Pues, ahorita lo más reciente que he doblado es a Gordon Ramsay Que está de moda en algunos canales Este, caricaturas Pues a Naruto No, de Naruto a este A Suma de Naruto Bienvenidos a lo Asis Espiritual ¿Les gusta Donkey Kong Jr.? Duele que ya no estén Y luego vuelve a doler cuando piensas en lo que defendían Y te preguntas Si eso se fue con ellos ¿Qué otro nombre darle? ¿Qué más queda por decir? La catástrofe La destrucción La vieron con sus propios ojos Si es muy malo, pues entonces Uso mis graves Si es muy elegante Entonces me voy hacia los agudos Un poco captadito Pero pues dependiendo del carácter del personaje Pero en esencia es mismo siempre De donde sea que vaya Spider-Man se desata El caos Y las calamidades Todo aquello que toca Spider-Man Queda en ruinas Ah, oye Me da igual En serio No me importa Ah Oh Un potro de tortura Tres personajes en los Simpsons Jeremy Es más o menos así Señor Homero Por favor Si sigue haciendo esas cosas Me van a despedir otra vez Y ya es mi tercer empleo en esta semana Una anomalía Cerca de una base de investigación militar Fuera de la ciudad Y los testigos dicen Que vieron un monstruo Volando por los aires Aunque fue su hechizo El que salió mal Por lo que Todo esto Fue su culpa Yo me sé Un par de palabras mágicas Que empiezan con Por favor Hola Yo soy Erika Ugalde Soy la voz de Desagrado Y un brócoli Y pues Gracias a Alegría Que me presentó Me encanta trabajar en este estudio Así cuando digas Oigan Voy a hacer algo que podría Devastar el universo Te podremos ayudar Trabajar en equipo Darte una lluvia De ideas Hola Peter Estoy en el trabajo Y Uno de los que estás buscando Acaba de llegar Mira donde estás Eso es lo que hacemos Ayudar a los demás Pero Pero bueno No pasa nada Porque Seguimos Trabajando Con proyectos Muchos proyectos Y vienen más Está perdido Y no me refiero Solo en el cosmos Hablo de su mente ¿Qué te pasó? Según recuerdo Tenías dientes chuecos Y usabas lentes Y estabas calvo ¿Te hicieron una cirugía plástica? Oye ¿Yo te puedo hacer Una verdadera transformación? Hola ¿Cómo están? Yo soy Germán Fabregat Y yo interpreto a Rast Espero que se diviertan En League of Legends El miedo los controla El miedo los controla ¿Eh? 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 ¿Eh, mi Peter? Cuando tratas de corregir a las personas Siempre va a haber consecuencias Ah, así que o vamos o nos morimos ¿Qué variedad de opciones? El doctor Kurt Connors era científico de Oscorp Cuando trabajé ahí Un científico brillante Hasta que se convirtió en un lagarto Luego quiso convertir a toda la ciudad en lagartos Está loco Que no lo diferenciamos Todos mienten Nueve veces de diez No hay razón para hablar con el paciente Pero el terror nocturno en un chico de dieciséis Es buena razón para hablar con su familia Yo le estaba partiendo la cara a Spiderman Que él se los diga Y provocó una sobrecarga Yo estaba atrapado en la red Absorbiendo información Para convertirme en energía pura Y entonces Entonces Eres de Queens Tienes tu traje Ayudas a muchos pobres Creí que ibas a ser negro Murieron los dos Combatiendo a Spiderman Salió en los noticieros El duende verde Empalado por el planeador En el que volaba Y un par de años después Tú El Doc Ock Te ahogaste en el río bajo tu máquina El doblaje pues es una Una rama de la actuación Así como hay actores de cine Actores de teatro No somos nosotros Somos actores de doblaje Entonces Como tal Pues debemos estudiar actuación Tengo una hija Y quiero verla Pero no va a enviar a nadie a casa Hasta que primero termine Su maldita tarea de ciencias ¿Me estás diciendo Que ni siquiera se te ocurrió Explicarle esta situación Antes de pedirme Que le lavara el cerebro A todo el mundo? Es un hechizo común Para olvidar No vuelve atrás el tiempo Pero el mundo olvidará Que eres Spiderman Entonces fue invertido Y entonces interrumpimos La grabación de Moana Para hacer Doctor Strange Y acabando Doctor Strange Terminamos Moana Porque teníamos que terminar Primero Doctor Strange Por esa razón El santum está construido En la intersección De corrientes de energía cósmica No fuimos los primeros En buscarlas Muchas de estas paredes Tienen miles de años Hechizo que estropeaste Para que todos olvidaran Que Peter Parker Es Spiderman Empezó a traer A todos los que saben Que Peter Parker Es Spiderman De los demás universos A este Vi 14 millones 605 posibilidades Y en todas Te va a ir muy bien Memo Pero a los Avengers Solo en una Ganan Ahora Hay que tener cuidado Con lo que deseas Porque si no Te puede pasar Como a Peter Cambiaste mi hechizo Eso no se hace Te lo dije Y esta es la razón El hechizo se salió De control Si no lo hubiera interrumpido Habría pasado Algo catastrófico Pero entiende Que significará Que todos Los que te conocemos Y queremos No No tendremos Recuerdos de ti Hola Peter El poder del sol En la palma De mi mano Destruido Te gusto verte muchacho Ya eres un adulto ¿Cómo estás? Así no La estaba dirigiendo Y estaba haciendo A Robert De Niro Y posteriormente Si recuerdo Haberte dado En alguno De los episodios De una serie Que se llamaba Secretos de guerra Nanotecnología No esta vez Te luciste Peter Magia Dijo hechizos ¿Qué? ¿Es mago de fiestas? ¿Quién es este payaso? ¿En qué locura Me metieron? Yo empecé A estudiar arte dramático En el Instituto Cultural Mexicano Israel Cuando todavía No cumplía yo 17 años Y entré ahí Creyéndome actor Porque Norman Osborn Murió Hace años Así que O vimos a otra persona O vas directo A la oscuridad A luchar con un fantasma Tenemos un nuevo mundo Que conquistar Me das asco Déjame solo Por favor Te escondes En las sombras ¿Puedo ayudarte? ¿Sabes? Yo también tengo Algo de científico Taller de doblajes Voices Hunter Tu voz Llega Donde tus ojos No alcanzan No escondes de quien eres En realidad No No puedes escapar De ti mismo Puedes salir a jugar Spider-Man Te ofrecí mi amistad Espero que no me escupas En la cara Nos volveremos a ver Hombre araña Con la fuerza Para tenerlo todo Pero débil Para tomarlo Tu debilidad Peter Es la moral Y te estás Fixeando Mi vida entera Se fue al demonio Y Me preguntaba No sé si esto funcionaría Pero me preguntaba Si Si tal vez Pudieras volver en el tiempo Y evitar que la revelara Es una de las cosas Más cool que me han pasado Pero no lo vuelvo a hacer Por la aparición De Tom Holland Son por parte de Disney O sea Por parte de Disney O sea Creo que es 50-50 O sea Vienen los dos involucrados Porque al final de cuentas Es el hijo con los padres Divorciados Yo siempre le digo así Creo que puedo ayudarlos Si puedo corregir Lo que les pasó Cuando vuelvan Todo podría ser diferente Y tal vez no mueran Combatiendo Spider-Man Vienen por mi culpa ¿No? Porque soy Peter Parker Haga un nuevo hechizo Pero que esta vez Todos olviden ¿Quién es Peter Parker? Que todos me olviden ¿Saben qué? Todos tienen derecho A una segunda oportunidad Y en este multiverso Así va a ser Recuerden Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Así que vayan a ver Spider-Man sin camino a casa En español Y con doblaje ¡Ayúdenme una ambulancia! ¡Por favor! ¡Alguien! ¿Qué pasó? No pasa nada Estás bien Estás bien Sí, es lo que hacemos Oigan, debo buscar a Ned y a MJ Es que... Gracias, 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 gracias Yo soy Spider-Man En mi mundo Pero desde ayer Yo estoy Estoy en este lugar Claro que tengo la punzada Pero no con el pan Ya no lances más pan Eres una persona muy desconfiada Poco a poco Fue un cambio muy drástico Pero la verdad es que Era como mi sueño Y al final de cuentas Este... Pues... Lo cumplí Y estoy muy feliz De dedicarme a esto Yo perdí a Gwen Mi... Jeremy MJ No pude salvarla Y jamás me voy a poder Perdonar por eso Teoría de cuerdas Realidad multidimensional Y desplazamiento de materia Y todo es real Le hablaron para hacer Cuerba de voz Y pues ahí competí Y el cliente Terminó aceptando mi voz Para este nuevo Peter Parker De ese momento He tratado De avanzar De mantenerme como el... Amigable Spider-Man Porque es lo que yo hubiera querido Pero... En algún momento Dejé de medir mis golpes Esto les va a sonar raro Pero... He estado buscando a su amigo Desde que llegué aquí Tengo la sensación de que... Él necesita mi ayuda ¿Están listos para un buen Sándwich de puños? Muy bien maleantes Porque van a pasar un buen rato En Rikers Algo así Que yo a veces sentía La brisa De estarme balanceando En la telaraña ¿No? Murió en mis brazos Después de tratar de matarme Te parte el alma A mi tío Ben lo mataron Y fue mi culpa Yo siempre cruzo los dedos En esta industria Nada está escrito Entonces... Yo siempre mantengo La esperanza De estar en los nuevos proyectos Ya sea nuevos O continuar con algunos Que ya tuve Cruzo siempre los dedos La noche En que murió Ben Encontré al hombre Que creí que lo había hecho Lo quería muerto Se me cumplió lo que desee No me hizo sentir mejor Tienes un don Tienes un poder Y un gran poder Siempre conlleva Una gran responsabilidad No me hizo sentir mejor No me hizo sentir mejor